Música Muy buenas, comune de youtube y carcos en la cámara tenemos un nuevo perfecto con... Héctor Pérez Que ganó el regional con un score de... 8-0 en ronda Se fue totalmente invicto en el torneo, indiscutiblemente en el primer lugar ¿Qué jugaste? Blue Ice, mejor D Ya, ¿de qué team pertenece? Team Frogs y mi auspiciador de 652 Muy bien, vamos a partir con el Deck Profile Ya Bueno, yo jugué triple alternativo, básico Los Blue Ice, 2 Spirit ¿Por qué no 3? No, 3 es ya mucho, o sea, 2 es el número porque si sabe ocupar bien el Spirit, los Metal Foes se te hacen más fácil Porque para, como si tiras dos piedras de estas, para reventar dos, se sabe más fácil Y 3 es mucho yo Ya Sabio, jugué 3 sabios Estoy haciendo staple Y un Común ¿Por qué el Común? ¿Qué hace? Porque, o sea, cuando es normal te añade un Vayner en el cementerio, el Mundo Sabio Y hace combo porque, o sea, si no tienes jugada, te bajas esto, busca esto, se te muere esto, baja esto y te añade esto Entonces te hace, te trae 0 especial cualquier, son estos Ya, ¿te dio juego? Sí, me dio muchos juegos y aparte en el cementerio se recicla también para convocar y se la pasó, eso fue bueno Las tres piedras y una de estas Ya, ¿no quisiste acuerdos de la White? No, se me hace mucho, mucho O sea, te buscas solo Blue Eyes, entonces no, se me hace mucho Si, es que hay bien recetas jugando, por eso Sí Entonces, 2 Maxi Ojalá tuviera 3 Sí, y el Vayner Ya El Vayner, ¿no quisiste acuerdos? No, 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 incluso me dieron Game Bloss en ronda creo que 4 porque anoté mal 2 cartas del deck Pero se pusieron, me dejaron corregir el libro Ya, pero benevolente Si, las mágicas son Red Return, 2 Scry Ya, ¿por qué no 3 Scry? No, ya, ya mucho, o sea, como un, la gente juega 1 Sí Juego 2 porque me gusta, o sea, hoy día me tocaron 5 metalfords y me gusta usar 3 Ya Entonces por eso Ya Nada que decir Yo en este caso fue 2 cuotas ¿Por qué no 3? Porque, o sea, ya con 1 el deck queda muy chico Sí Con 2 es como que ya vas a morir Y el tercero es como para que te salga, pero no, el número exacto es 2 En Blue Ice En ABC ya van 3 Ya Diffletrading y 2 Consonos 2 Consonos, o sea, algunos juegan 1 Sí, algunos juegan 1 o ninguna La versión con Galaxy Soldier O me gustan 2 porque, o sea, acelera el robo y nada, o sea, es buena para abrirla Ya La Soul Charger y el Dragon Chain Algunos juegan 2 pero como que me encuentro un poco inútil Sí, eso te iba a preguntar, algunos juegan 2 Algunos encuentro solo inútil, o sea, si te sale esto ya es como game Pero no me gusta 2 Ya O sea, no hay nada bueno que me andar con Ok Con las trampas Ya, vamos con el extra de Golzidek El extra Ya 2 Spirit ¿El mejor Synchro? Sí Un Azure Nunca bajo el segundo, entonces no me gusta Ya Esto es para hacer con Soul Char a esto Sí, el combo Esto es por si acaso Y esto es para mi, lo no ¿Qué hace ese monstruo? ¿Cómo se llama? ¿Yanti Castor? ¿Yanti Castor? ¿Qué hace? O sea, es un monstruo que comúnmente esto defiende 3000 Y tú no te lo puedes sacar, siempre va a ser como alternativa por alternativa Entonces tú bajas un alternativa y bajas un túnel y bajas esto Ya Queda pegando 3100 Entonces pasa sobre esto Ya Por eso es bueno ¿Cuál mirror match? Pal mirror match, exacto, ya El combo de los... De los Galaxy ¿En algún momento de alguna ronda te tocó controlar un Exit, llamarlo Galaxy Ice Cypher y ponerle el full armor y el maler? No, no, esto es netamente cuando te hacen F0 más o menos Ah, es para el F0 Sí, para el F0 Ya Tú tiras esto y esto Y después, antes de tirar esto, tiras esto Ya Entonces Dale Y como te jugué Lancelot Ya ¿Cómo te funciona? ¿Te sirvió? O sea, no me sirvió, pero es siempre cuando, o sea Burney Navi tiene Nightmare Char y yo tengo Lancelot Ya Es lo mismo Entonces es muy bueno A veces cuando tienen 5 sets o 2 sets Dale Vas a tu mono y hace esto Entonces ya es como que... Porque va a negar uno Ya Ya, es un negador, es control de campo Sí Titanic necesario, por supuesto Para mí es un monstruo dragulón Sí Pero bueno, para quitarte a veces te bajan... Rebellion Entonces te puedes quitar el Rebellion también ¿Qué otros defectos tiene? Para la gente que no lo conoce Vendí un monstruo y hace... Quita un monstruo dragón del oponente Ya Eso Y un Lancelot ¿Qué hace? Es súper bueno Y cuando... Saca un material, dices una carta Esa carta se da al cementerio O si no, si la chunta se da a la mano Y haces un compulsory al fondo del deck Ok, de aquí o aquí Aunque sí, sí Ah, ya Súper bueno Muy bueno Muy bueno Con el Psydeck Psydeck, sí Las dos Ogras Ya ¿Por qué las Ogras? Por Metal Foam ¿Te tienes miedo? No, no, no miedo Pero igual es como una Huntress que la abre Entonces le quitas un nombre al Metal Foam Ya La antihistro es necesaria para el formato Sólo un Twin Twisted y un... Cosmic Icon ¿Por qué un Twin Twisted y un Cosmic? Si no dos ¿Si no dos de estos? No, dos de estos o dos de estos ¿Por qué no los dos? Porque esto te puede sacar la... ¿Cómo se llama esto? ¿Tuturao? No, no, no La parte y la Ariadna Ya Entonces esto es como... Como que... No es tan necesario contra Metal Foam Porque, o sea, te van a activar sus Hunters Esas cosas, las Krauts Ok 3, Kaiju ¿No quisiste cual? ¿La araña de 7? No, no, no Como... Encuentro inservible O sea, no es inservible Pero hay cosas mejores Ya Un... 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 Ya, explícame Las tres Eso es contra Metal Foam Todo es que te hagan pendientes y esas cosas Y esto es contra Burnin también Y para sacarte Vanity Pier Foam Ya Porque, o sea, te vas a Burnin Special Especial otro Normal Y hace un poco como uno a uno Y ya pierdes el turno Tú que juegues te veas ahí lo que duele Si Un... Un System Down Random contra Cosmos Si es que Aida Si es que Y... Dos Mystic Red Foam Explícanos esa Ah, buena porque, o sea... Contra Mirror Notch Si te hacen... Esto pierde prácticamente... El mal duelo Tu robas Y tu robas ¿Cuál contra eso? Porque, que hace? Porque, o sea... Si tu oponente activa cartas que lo designen a él En vez de... En vez de beneficiarlo a él Te beneficia a ti Ah si, por ejemplo, en el caso del Potter Se remueve 10 Y tu robas 2 Yo robo 2 Increíble Él descarta y yo robo Ah, muy bien, muy bien Y eso... Funcionó mucho Impresiones sobre el torneo ¿Tus rondas fueron contra? 5 Metal Foam 2 Picket Fire Y... 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 Bueno... No... Y un... Un Demise Un Yosenju ¿Cuál fue la ronda más difícil? La más difícil La más difícil La sexta Contra un Metal Foam Muy complicada Porque, o sea... Habría anti-spell Si no hubiera perdido Muy bien, muy bien ¿Saludos? Sí, saludos a mi hospisador César Pairas Mentre el Lobo Sí, ahí está el Lobo A mi... Esposa, novia Que está a punto de dar a Lugia Falta un Men Nada, a todo mi Team Flux Y a todos los chicos que me conocen Tornado por los pañales cabros se vienen Sí, gracias Nos vemos Eso ha sido todo Recuerda suscribirte, denle like al video Al canal de ToysEmirated Y después el mío Que van a estar en los dos canales Eso ha sido todo Adiós Gracias Y con la cámara Adiós 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 ¡Gracias!